Música 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 Mi cara ya estás dispuesto a morir conmigo Porque te vendes santa, dime ya que sí Tras esos cuentes tan lejos, ¿qué demonios piensas? Música Hacienda dura esa rusa, échale valor ¿De qué te sirven las dudas igual que yo? Te encuentro algo que me gusta, como hoy no me lo pienso Desde hoy prometo ser por ti ¡Por mí ya! Eternamente bella fecha Con un hechizo de gitana Seré la gris de la canción Llamarás por siempre Eternamente bella fe Eternamente bella fe Y entre la noche de la iguana Hago un hechizo de gitana Para que siga siempre Desesperadamente Enamorado de mí Música 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 Música